Actualmente es el único negocio, y se lo estaba comentando a los mentores, que es el único negocio en Estados Unidos que el primer B ve un 50-60% de rentabilidad y esto no es tanto la rentabilidad que uno le puede dar, sino es la calidad de vida que te cambia la vida, tiene más calidad de tiempo de vida. Actualmente estoy dedicado y enfocado al 100% al trading. La experiencia en los cinco días del curso, que lamentablemente hoy termina, porque ha sido muy enriquecida, ha sido extremadamente excepcional. El entrenamiento más importante de NDC, yo pienso que es el equipo que lo está conformando y el soporte que hay, donde te están marcando una directriz clara y precisa y no te están creando un mundo de fantasía. Mi resultado, les voy a hacer un breve resumen. Yo comencé el curso digital el 4 de diciembre y estoy operando en vivo del 1 de abril. La última semana de marzo, ya el 1 de abril, y ya estoy el segundo mes y con una rentabilidad espectacular, el 60% de rentabilidad. Recomendar el seminario NDC de por sí, ya se lo he recomendado a dos personas, actualmente está una que compartí conmigo en estos cinco días y se lo recomiendo a todos con los ojos cerrados 100%. Lo reafirmo porque ya es mi estilo de vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!